Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Ángela Mijares. Estoy a cargo del Departamento de Misiones en la Iglesia Centro Cristiano Emanuel, aquí en San Ángelo, Texas. ¿Sabías que tenemos más de 2,700 misioneros sirviendo en todo el mundo? Misiones existe para que todas las personas puedan escuchar la esperanza del Evangelio. Nuestro compromiso se extiende a todos, independientemente de la raza, la lejanía, el rechazo o la resistencia. Nuestra misión es llegar a los perdidos con el mensaje de Jesucristo, plantar iglesias en países, territorios y provincias, servir a los pobres y sufrientes con el amor y la compasión de Cristo. ¿Me entendiste? Al final de cuentas, Misiones es Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hay misioneros que necesitan nuestro apoyo, personas realmente dedicadas a su misión con devoción, compromiso y amor. Dispón tu corazón, abre tu mano y sé parte de Misiones. Dios te bendiga. Amén. Amén.